Primero que nada el agradecimiento al gobernador por el apoyo incondicional al deporte en general y en particular al Vázquez, a nosotros como ciudad verdaderamente nos ha dado mucho, ya que de los dos equipos que tenemos en el TNA1, que participaron en el TNA1, Unión Progresista ascendió, fue campeón y ascendió a la A, y por otro lado el Club Atlético Alvear con un muy buen desempeño y permanece en la categoría, y bueno, vinimos a hablar con él en función a la necesidad del apoyo para seguir en este próximo torneo que inicia ahora el mes de septiembre y que verdaderamente hay un fuerte compromiso del gobernador de seguir apoyando, de seguir generando condiciones para que el deporte no sea solamente una competencia, sino para que haya también un compromiso comunitario para que justamente genere una empatía en la gente y en los chicos, y nosotros lo notamos en la ciudad, lo que significa el deporte a partir de ver la posibilidad del crecimiento y de nivelar para arriba. Y bueno, a través de un instrumento nuevo, como en este caso nuevo para el básquetbol, como es la ley de sponsorización, vamos a tratar de reunir los fondos necesarios como para poder afrontar esta competencia y por supuesto siempre uno agradece esta predisposición que tiene el gobernador y las autoridades provinciales como para fomentar a partir de este instrumento, digamos, este deporte. Esto demuestra el momento deportivo de la provincia del Chaco, Charata tiene sus equipos que anduvieron muy bien, salvo española que ha descendido, pero italiana anduvo muy bien y ahora con la incorporación de Sarmiento, verdaderamente vamos a tener unos clásicos espectaculares en la provincia y que creo que habla del deporte en todo sentido. Yo creo que evaluar el impacto y el desarrollo deportivo que tuvo la provincia del Chaco en el contexto nacional e internacional y la posibilidad de acceder a espectáculos de los niveles que hemos tenido es un efecto que llega a los chicos, a la gente y que verdaderamente ve como una alternativa y lo que sirve el deporte como un espacio de contención y por eso nosotros valoramos esta decisión que tiene nuestro gobernador de apoyar en esto. ¿Qué consiste la ley de sponsorización a nivel general como para que la gente lo interpreta y lo entienda? Bueno, es muy sencillo, del impuesto de ingresos brutos que recauda el Estado provincial, cada contribuyente puede hacer un convenio particular con el club y una parte de esos aportes que van al Estado van para el club, es decir que al comercio no le sale nada, en realidad no hace un aporte extra de propaganda, sino que por el contrario con el mismo dinero que de todas maneras iría en su totalidad al fisco provincial, destina una parte al club que en contraprestación le ofrece la posibilidad de colocar publicidad estática o distintos tipos de publicidad en lo que se refiere al estadio, en los elementos de juego. ¡Gracias!